y hola que tal amigos de youtube como están espero que estén bien pero muy bien bienvenidos sean todos una vez más a mi canal tu canal de los números reales tu canal de los números verdaderos tu canal de los números rompe banca mis amigos para este lunes 21 de septiembre una vez más te trago mis números para hoy organizados y analizados por diferentes técnicas fórmulas secretos y métodos de numerología para obtener los números con mayor probabilidad para ganar en la lotería o en las loterías para que tengas el chance de ser el nuevo millonario números fuertes números calientes números con suerte pero antes de exponer aquí mis números para hoy una vez más reciban todos mis bendiciones y deseando que el gran poder de el dios todopoderoso derrame sus bendiciones sobre los hogares afligidos sobre los hogares entristecidos que lleve pan abrigo sustento al que no lo tiene y que proteja nuestras vidas contra todo mal amén y amigos míos vamos a esto vamos a esto voy a prestar mucha atención porque para este 21 de septiembre una vez más te traigo mis numeritos para hoy números 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 vamos a esto porque ya está definido amigos míos los hechos hablaron quién es el que tiene la fórmula los hechos hablaron quién es el que tiene el secreto la clave y el conocimiento para hacerle así a la banca así a la banca así a la banca porque a mí en esto se me respeta una vez más sacamos la bola del estadio con 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 ron a base llena y en las membresías cerramos la semana de manera exitosa de manera excelente de manera maravillosa por eso seguimos invitando a todos mis queridos seguidores a que se unan a la membresías aquí en mi canal para que recibas de lunes a viernes mis mejores números para hoy durante todo un mes en la membresías solamente cuatro números cuatro números y los mejores y vamos a esto vamos a esto recibí muchos comentarios que me estuvieron preguntando que qué pasó que por qué no estuvimos subiendo el vídeo con los números para hoy recuerden y vuelvo y le digo que aquí los números que le obsequiamos los números que le obsequiamos es de vez en cuando porque en donde estamos de manera fija de manera precisa exponiendo los números de lunes a viernes es en la membresía por eso a unirse todos a las membresías vamos a mirar y vamos a ver cómo han quedado estos numeritos para este lunes 21 de septiembre recuerda darle me gusta darle me gusta al vídeo suscríbete a mi canal de youtube activa todas las campanitas de notificaciones para cuando suba mis vídeos te lleguen las notificaciones y déjame aquí tus comentarios y como siempre los primeros en ver mis vídeos tan pronto lo suba a mi canal pueden hacer sus comentarios en el chat en vivo y también super chat super sticker y super calcomanía para apoyar nuestro canal en primera instancia en primera instancia estos numeritos están quedando organizados de la siguiente manera me pica me pica la mano esto está quedando organizado de la siguiente manera cincuenta y nueve nueve cinco cinco nueve nueve cinco así amigos míos están quedando organizados estos números para este 21 de septiembre en donde hemos observado diferentes fórmulas técnicas métodos secretos de numerología para obtener los números con mayor posibilidad salir los números con mayor probabilidad a ganar vamos muy bien recuerden hacer súper palé y tripletas para su análisis estudio e interpretación y recuerden que en numerología se suman todos los dígitos todos los números y al final se reduce a un solo dígito la cantidad obtenida y continuamos pero antes recuerden la grande ligas donde se está comiendo con grasa donde está la carne donde está el filete donde se está comiendo con grasa una lotería indicada cuando mucho dos lotería indicada dos o tres numeritos estamos hablando grandes ligas de mayor para arriba ok de mayor para arriba no se confundan no se confundan y vamos a seguir exponiendo estos numeritos les he dicho amigos míos que en esta numerología cuando se manifiesta este cálculo matemático esto se encuentra y quedan así de la siguiente manera de la siguiente manera 56 65 56 65 y le vamos a poner no 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 vamos a dejar el secreto de orinoco para los números en la membresía los números en la membresía le vamos a poner el secreto de orinoco recuerden que este es mi único whatsapp no tengo más cuando hagas tu comentario cuando hagas tu comentario sigue las indicaciones para que pueda llegar a las grandes ligas donde estamos sacando la bola del estadio con jon ron a base llena ya se lo hablamos el año pasado se lo explicamos el año antepasado y aún estás patinando aún estás en el mismo círculo aún estás en el mismo lugar números en mayor números vienen números van números vienen ya hemos demostrado no una vez más de dos mil quinienta veces quién es el máximo exponente y aún lo estás pensando y después decimos yo soy pobre a mí no me rinde el dinero después decimos dios le da balba al que no tiene quijada recuerda bien que cada ser humano viene este mundo y todos venimos a este mundo con dos manos con dos ojos y con dos piernas y cada ser humano es el arquitecto de su propio destino de ti dependerá triunfar o fracasar ya es tuya la decisión ya es tuya la decisión y para triunfar en la vida se necesita fe disciplina perseverancia optimismo y se necesita mucha persistencia no importas cuántas veces te caigas en el camino al éxito vuelve y levántate por eso todos los días te vivo diciendo despierta 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 del letargo y diga ya está bueno de pobreza y vamos a llegar vamos tras el éxito porque si existe el éxito pero tenemos que ir tras él tenemos que ir tras él porque el éxito no va a llegar a la puerta de tu casa tú tienes que ir tras él y vamos a continuar exponiendo estos números para este lunes 21 de septiembre que están quedando organizados de la siguiente manera vamos muy bien y ya comienzan estos números a poner a sudar el sistema los números más fuerte del sistema acaban acaban y quedan están quedando de la siguiente manera 52 25 52 25 dije producción ponga me so por ahí porque esto es para recoger temprano la maleta y lo bulto llena lo temprano los bolsillos llena lo temprano los bolsillos se llenan temprano Bueno, amigos míos, la semana pasada le estuvimos entregando algunos números y le estuvimos entregando estos cálculos matemáticos y fue todo un éxito, cuatro días consecutivos sin fallar, cuatro días consecutivos sin fallar, premios, premios, premios y premios. Por eso es que deben de tomar decisiones y las decisiones se deben de tomar ya. No podemos dejar para última hora lo que podemos hacer hoy porque quizás sea demasiado tarde. Si ya hubiese llegado a las grandes ligas, si hubieses estado en las membresías, otro gallo estuviese cantando en ese gallinero o otra cosa estuviera siendo diferente. Pero mientras te quede pensando, mientras te quede mirando el video y te quede ahí estático sin hacer nada, no espere que la vida te entregue lo mejor, no entregue que la vida te va a dar lo mejor. No espere que la vida te va a dar lo mejor. Tienes que ir tras lo mejor. Tienes que ir tras lo que quieres, tras tu conquista. Ya con estos números, muchos han encontrado la fórmula, han encontrado el secreto de poder levantarse y poder levantarse y rebasar con entusiasmo algunas dificultades. Ya lo han encontrado. Tú puedes ser uno más. Estos números siguen quedando organizados de la siguiente manera. Ay, 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 ay Aquí están, los números que dan tripleta Aquí están, los números que dan Parley, aquí están Los números más fuertes del sistema Aquí están, Alexander Cardini, números para hoy Aquí están, Cardini Números, aquí están Vamos a seguir amigos míos, recuerden Darle me gusta, darle me gusta Al video, suscribirse a mi canal De YouTube, activen por favor Todas las campanitas de notificaciones Y Hagan sus comentarios Los que se sienten agradecidos Con mi trabajo pueden hacer sus comentarios De testimonios, fe y agradecimiento Y también los primeros en mirar mis videos Pueden hacer Su super chat, pueden hacer Su super chat para que continúen Apoyando mi canal y recuerden Ahí, donde dice Unirse, al lado de donde dice Suscribirse, es como vas A poder acceder a las membresías ¿Qué pasa cuando entras A las membresías? ¿Qué sucede? Bueno, te unes a mi canal Y durante un mes De lunes a viernes Recibirás videos Con mis mejores números para hoy Mis mejores números para hoy Los números más fuertes Las mejores posibilidades Puedes unirte a mi canal Desde cualquier país Desde cualquier parte En donde te encuentres A través de mi canal Para que acceda A este contenido Exclusivo Solo para miembros Ya han podido ustedes leer Han podido mirar Miles de comentarios De todos los miembros De mi canal Dando testimonios De fe y de agradecimiento No te quedes fuera No te quedes fuera La semana pasada Hicimos así A la banca En la membresía Más de siete veces Más de siete veces Y... Yo me voy a quedar callado Mejor me quedo callado Porque en boca callada No entran moca Vamos bien Observemos ahora Cómo van quedando Estos números Y esta fórmula matemática Sigue quedando De la siguiente manera Veintiséis Seis dos Veintiséis Seis dos Amigos míos Recuerden que este es Mi único Whatsapp No tengo más Cuando hagas tus comentarios Sigue las instrucciones Para que puedas llegar A las grandes ligas Donde estamos Sacando La bola del estadio Con Jun Ron A base llena Una lotería Dos loterías Cuando mucho Dos loterías Únicamente Estamos hablando De mayor para allá Antes del tercer día Hacia la banca Antes O a más tardar Al tercer día Hacia la banca De mayor para allá Una lotería indicada Cuando mucho Dos Única Y exclusivamente Y amigos míos Ya Esto está definido Y vamos a cerrar Este video Con estos números Que quedan De la siguiente manera Bueno Si usted tenía Algunos días Sin mirar mis videos Es porque usted No está en las membresías En la membresía De lunes a viernes Estoy trabajando Y haciendo video De lunes a viernes De lunes a viernes De lunes a viernes Solamente cuatro números Los mejores cálculos Matemáticos Mis mejores números Están en la membresía Únete 0880 0880 Y le voy a poner un poco Del secreto de Orinoco Pero eso lo vamos a dejar Para los números Que van Para los miembros De mi canal Donde van a recibir Tan solo Cuatro números Lo mejor De lo mejor Atención Estados Unidos Primera potencia mundial New York Estados Unidos México Guatemala Guatemala El Salvador Costa Rica Honduras Panamá Colombia Venezuela Chile Uruguay Paraguay Argentina Puerto Rico Islas Vírgenes República Dominicana Suiza España Francia y Cuba Los números Para hoy Aquí están Los números Para el día de hoy 21 de septiembre Aquí están Los números Que dan palé Aquí están Los números Que dan super palé Aquí están Los números Que dan tripleta Aquí están Los números Más fuerte del sistema Aquí están Y los números Con mayor posibilidad A ganar En la lotería O en las loterías Aquí están A darle me gusta Así que a darle me gusta A este video Compartan Compartan Amigos míos Este video Por todas sus redes Con amigos Y con familiares Suscribirse A mi canal de YouTube Activar Todas Las campanitas De notificaciones Y hagan Sus comentarios Y en las membresías No te quedes fuera No te quedes fuera Cada día Cada día que pasa Es una oportunidad Que deja de avanzar Cada día que pasa Y no llegas A las membresías O a las grandes ligas Es una oportunidad Que se te va de las manos De hacerle así a la banca Levantarte del piso En el que estás Y poder rebasar Con entusiasmo Esas dificultades Que agobian Tu diario vivir Los quiero mucho A todos Tengan un bonito Resto del día Y una vez más Les obsequio Les obsequio Los números Más fuertes Del sistema Para este 21 de septiembre Hasta el próximo video Amigos míos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!